¿Qué pasa? Céntate, por favor, céntate. Ay, papá, por Dios, qué intriga. Para mí no es fácil hablar de esto. Ay, papá, ¿de qué me vas a hablar? ¿De abejas? ¿De cigüeñas? No precisamente, aunque... tiene que ver con la cigüeña. ¿Con la cigüeña? Sí. Ay, papá, ¿por qué no hablas? No, tiene que ver con... tu hermana. Con mi hermano, con Ivo, es varón. Sí, pero el milagro es mujer. Mili. Este... Yo... te quería... Pará, pará, te quería pedir perdón porque me porté muy mal con vos en la puerta de tu cuarto. Yo reconozco que me puse un poquito celoso y que me porté como un estúpido. ¿Cierto? Muy estúpido. Muy cierto. Sí. Bueno, este... ¿Me vas a decir con quién fuiste a pasear? Sí. Sí te lo voy a decir. ¿Con quién fuiste? Me fui a pasear con mi papá. Pero... te estoy hablando en serio, ¿viste? Yo también te estoy hablando en serio. Me fui a pasear con mi papá. ¿Que lo encontraste? Sí. Sí. Por supuesto que lo encontró. Y no ahora. ¿Qué es, Victoria? ¿Que qué digo? Que mamá tenía razón en todo lo que decía. No me toques, déjame. Así que... ¿Siempre supiste que eras mi hermana? ¿Eh? ¿Viniste a chantajear a papá vos? Patrón, ¿usted le dijo? Le dije la verdad. Que sos mi hija. No me toques, 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 no